hermanos que el señor les bendiga muchas gracias por conectarse con nosotros esta tarde vamos a empezar nuestro estudio con una oración allí donde esté sólo incline su rostro y vamos a orar amante padre que estás en los cielos muchas gracias por la oportunidad que nos das de ver la luz de un nuevo día padre venimos ante ti a pedirte que nos perdones porque nosotros siempre te fallamos siempre pecamos contra ti padre ayúdanos a hacer el bien cada día ayúdanos a ser mejores hijos y hijas tuyo y también venimos a pedirte señor que seas tú el centro de nuestro estudio esta tarde que seas tú el centro de nuestras vidas que seas tú el que nos enseñe y que nos ayude a entender padre abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir ese mensaje que tú has preparado para nosotros esta tarde padre te pedimos que cualquier distracción cualquier cosa que nos quiera alejar de ti lo reprendemos en el nombre de jesús padre muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra padre en este momento te quiero pedir que me me uses como sólo un instrumento para para traer tu palabra a nuestros hermanos y hermanas y a todos aquellos que están necesitados padre que en mí no haya ninguna barrera para que tu mensaje no salga señor te pido que me uses señor y que seas tú el que hables por medio de mí señor y que nos enfoquemos en tu palabra y no en mi voz porque te lo pido en el nombre de jesús amén hermanos quiero hacer un anuncio bien muy breve y sólo rápidamente es para dejarles saber una vez más que nuestra iglesia senda de vida está teniendo todos nuestros servicios por medio de youtube el domingo a las 4 tenemos una predicación el lunes este día hemos lo hemos dedicado especialmente para la oración si usted tiene una petición una acción de gracias por favor déjenos saber en los comentarios o si nos quiere mandar un mensaje en privado lo puede hacer también los martes y los jueves tenemos estudios bíblicos y les quiero animar que se conecten a todos nuestros servicios porque cada vez que nos acercamos a dios nuestra fe crece y la única manera que vamos a poder conocer a dios es acercándonos a él para conocerle amén vamos a empezar nuestro estudio de esta tarde y como siempre hermanos voy a tener estas porciones bíblicas en la pantalla y les quiero animar que tengan sus biblias en mano y no se acostumbren a la pantalla vamos a empezar nuestro estudio el tema del estudio de esta tarde está titulado el deodor el deodor y como siempre hermanos vamos a leer estas porciones bíblicas de un solo y después vamos a regresar a cada versículo para analizar lo que hemos leído porque no hay nada peor que leer algo sin entenderlo mateo capítulo 18 y los versículos 23 al 35 mateo capítulo 18 y los versículos 23 al 35 por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo más él no quiso sino fue a él sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado todo aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos de su hermano sus ofensas vamos a regresar al versículo 23 en adelante lo vamos a analizar un poco porque hay tanto de qué hablar hay tanto de qué aprender y yo creo que hay una gran lección que nosotros podemos aprender de esta parábola que estaba contando jesús amén vamos a empezar con el versículo 23 dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos antes de empezar analizando esto hermanos yo quiero que tengamos algo bien claro y es que dios es el dueño de todo les voy a dar unos pasajes y estos pasajes no lo tengo en la pantalla pero los pueden anotar y para referencia y el primer versículo es génesis capítulo uno y el versículo uno dice en el principio creó dios los cielos y la tierra esto nos dice tanto en este versículo que dios es el creador de todo él es el dueño de todo el próximo versículo es salmos 24 y el versículo 1 salmos capítulo 24 y el versículo 1 dice de jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan salmos 95 5 suyo también el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca salmos 50 de los versículos 10 al 12 dice esto porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud es decir que los cielos son de dios la tierra es de dios la plenitud de lo que está en la tierra es de dios las bestias son de dios las aves son de dios ahora que diríamos del oro y la plata noten ajeo 2 y el versículo 8 ajeo capítulo 2 y el versículo 8 dice mía es la plata y mío es el oro dice que va de los ejércitos porque no vamos un poquito más más adelante de quién es nuestro cuerpo de quién es nuestro cuerpo y inmediatamente la respuesta de cada uno de nosotros es mío mío es el cuerpo pero noten lo que dice corintios dos disculpe corintios 6 y los versículos 19 al 20 primera de corintios capítulo 6 y los versículos 19 al 20 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois de vosotros el cuerpo no es de nosotros le pertenece a dios versículo 20 dice porque habéis sido comprados por precio glorificada pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios el apóstol pablo también explica estos principios y es bien fácil no hay manera que nos podamos confundir porque es bien claro primera de timoteo capítulo 6 y el versículo 7 primera de timoteo capítulo capítulo 6 y el versículo 7 dice porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar porque porque nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece absolutamente nada noten lo que dice hob hob capítulo 1 y el versículo 21 todos conocemos este versículo dice y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá jehová dio y jehová quitó sea el nombre de jehová bendito noten también primera de crónicas 29 y los versículos 14 y 16 primera de crónicas capítulo 29 y los versículos 14 y 16 porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo que y de lo recibido de tu mano te damos o jehová dios aquí está hablando el rey salomón cuando estaban a punto para dedicar el templo a dios dios nos está hablando por medio de la historia de esta historia y es algo esta historia bien simple fácil de entender de tal manera que no hay no nos podemos confundir su palabra es bien clara miremos el versículo 23 se está haciendo una comparación entre el rey de reyes y señor de señores con un rey o patrón terrestre lo primero que nos damos cuenta en esta historia es la posición de estos dos personajes principales la posición del rey y la posición del siervo que se imaginan cuando oyen la palabra rey inmediatamente pensamos de poder dinero riquezas y me imagino que hay tantas otras cosas que nosotros nos imaginamos y cuando les preguntaría qué se imaginarían cuando mencionamos a alguien a un siervo inmediatamente para mí la palabra que resalta más es empleado administrador una persona que tiene algo de dinero bueno dependiendo de cómo administra su dinero pero en esta historia podemos ver un rey que quiere estar al día con las cuentas y empezó a juntar todos sus siervos como un día el rey de reyes y señor de señores hará también noten segunda de corintios 5 10 dice esto porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo es decir que en un en un momento en el futuro todos estaremos delante y de pie de dios estaremos de pie delante de dios y tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho aquí en la tierra sea bueno o sea sea malo noten también isaías este uno uno un versículo favorito mío porque siempre me toca el corazón y siempre me me pongo a reflexionar de esta palabra en específico ya vamos a llegar dice venido luego dice jehová y que y estemos a que a cuenta estemos a cuentas con dios en el principio de este versículo dice venid luego no nos dice espere un año tres años diez años dice venid luego dice jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmes y vendrán a ser como blanca lana este versículo es es tan fuerte es tan impactante porque dios que es tres veces santo me dice que venga a él y estemos a cuenta y que si hemos pecado si vuestros pecados fueren como la grana dice como la nieve serán emblanquecidos él quiere el bien para nosotros él quiere el bien para usted para mí para su familia sus amigos su patrón él quiere el bien para todos y él nos está llamando en este momento si nos hemos alejado de él es tiempo de acercarnos a él interesante que cada quien tiene que dar su propia cuenta porque dice le fue presentado uno que le debía diez mil talentos le fue presentado uno y cada uno de nosotros tendremos que comparecer ante el rey de reyes y señor de señores ahí nadie me va a poder defender sino que yo voy a tener que dar cuentas de lo que yo hice ahora estamos hablando de diez mil talentos esto es un poco era un poco difícil de 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 calcular cuánto más o menos era un talento y después obviamente multiplicarlo pero en realidad un talento costaría 6.6 dólares en nuestro día ahora si multiplicamos eso por diez mil porque dice diez mil talentos sería 66 mil creo que sería por ahí eso es mucho dinero y vemos aquí que el rey está pidiendo cuentas de sus siervos y noten lo que dice los próximos versículos dice el 25 y el 26 a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda quiero hacer una pausa aquí esto es bien bien terrible quisiera decir porque es decir que este siervo iba a pagar con su vida todo lo que tenía era su vida su mujer sus hijos dice todo lo que tenía para qué para pagar la deuda qué clase de emociones o sentimientos trae esta palabra deuda tal vez para muchos sería ansiedad tristeza aflicción confusión enojo maldición celos todos estos sentimientos o emociones son algo negativo qué es lo que la palabra de Dios nos dice de esto qué clase de deuda es la que nosotros debemos noten romanos capítulo 6 y el versículo 23 romanos capítulo 6 y el versículo 23 porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro la paga del pecado es muerte está bien claro hermanos nosotros en algún momento o otro éramos personas que no conocíamos al Señor y pecábamos a cada momento y no quiero decir que cuando uno se hace cristiano no va a pecar pero lo que nosotros tenemos que hacer es encomendarnos al Señor y tratar de hacer todo lo posible de evitar de pecar porque conocemos que lo que lo que está enfrente de nosotros es pecado conocemos que eso es algo que Dios a Dios no le gusta y él lo considera pecado pero cuando no conocíamos a Dios o no conocíamos la ley no conocíamos que esto era pecado el siervo el siervo el versículo 26 dice entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo ten paciencia conmigo saben que el primer versículo que viene a mi mente cuando oigo que le suplicaba es salmos 34 y los versículos 6 al 8 abran sus biblias si tienen sus biblias abiertas todavía abran sus biblias a salmos capítulo 34 y los versículos 6 al 8 dice esto este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él David había pasado un momento bien oscuro pero en ese momento oscuro dice que este pobre clamó él clamó clamar es algo completamente diferente de tal vez orar o rezar clamar es dar un solo grito de desesperación porque necesita ser salvo de cualquier situación o para poder encontrar una salida hay que clamar cuando alguien está en un momento de vida o muerte esa persona clama para que otros lo oigan si alguien se está ahogando en el agua esa persona grita lo más fuerte que puede para que los demás lo oigan así es como nosotros deberíamos de clamarle a Dios dice este pobre clamó y que ocurrió cuando él clamó con todo su interior dice y le oyó Jehová y que era el resultado de eso no solo lo oyó dice y lo libró de todas sus angustias solo Dios puede hacer estas cosas yo no puedo hacer esto usted no puede hacer esto solo Dios es el único que nos puede sacar de estos problemas estos momentos oscuros de estas angustias noten noten primera de Juan capítulo 2 y el versículo 1 primera de Juan capítulo 2 y el versículo 1 dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo esto es exactamente lo que estaba hablando hace unos minutos que cuando no éramos creyentes el pecado se apoderaba de nosotros reinaba en nuestras vidas pero cuando nosotros venimos la palabra de Dios es clara dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando oímos esa palabra oímos que esto es pecado no hay que hacer esto apártense de esto no es porque Dios quiera llevarnos la contraria sino que él quiere lo bien para nuestras vidas y él sabe que si nosotros hacemos esto nos va a ir mal y él quiere evitar estos dolores de cabeza quiere que nos evitemos separación dolor tristeza angustia él quiere evitarnos estas cosas pero también nos da la oportunidad de tomar decisiones libremente y es cuando nosotros decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo ahora tal vez nos estamos preguntando hay personas que se preguntan bueno yo soy un entonces está diciendo que yo soy un deudor claro que sí estamos endeudados a dios al rey del universo y se los quiero mostrar con biblia no sólo se los quiero decir y se quedó allí no quiero que ustedes abran sus biblias al libro de génesis es el primer libro de la biblia génesis capítulo 3 y vamos a ver los versículos 7 15 y 21 génesis capítulo 3 y los versículos 7 15 y 21 versículo 7 dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos es decir Adán y Eva y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales es decir Adán y Eva pecaron los ojos fueron abiertos y ellos trataron de remediar el problema con coser hojas de higueras y taparse porque dice y se hicieron delantales se quisieron cubrir porque había un nivel de vergüenza y qué ocurre cuando nosotros pecamos nos avergonzamos hay algo dentro de nosotros que dice no hubiera hecho esto y si no siente eso entonces es un sinvergüenza pero la mayoría de las personas sienten un nivel de vergüenza dentro versículo 15 dice y pondré aquí está hablando dios y pondré enemistad entre ti y la mujer cuando dice ti está hablando de satanás la serpiente antigua nuestro adversario entre entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te irá herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal es decir que dios estaba haciéndole una promesa indirecta a adán y eva que en el futuro iba a venir un redentor que iba a poder salvar el mundo del pecado un redentor alguien que iba a como dice el el versículo este este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal cuando jesucristo murió en la cruz hirió a satanás y al mismo tiempo con todos los abusos que jesús pasó también satanás hirió a nuestro señor jesucristo versículo 21 dice y jehová dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió es decir que cuando dios dijo el día que ustedes comiesen de ese árbol van a morir pero porque no murieron es la pregunta que muchos preguntan cuando leen génesis y saben que que dios es justo ellos iban morir no inmediatamente pero saben que que alguien tuvo que morir alguien tuvo que morir en ese momento y lo podemos ver en el versículo 21 porque dice y jehová dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles para obtener la piel de un animal que tiene que pasarle al animal tiene que morir es más en la biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo ya estaba preparado este cordero para morir para todo el mundo pero en este momento no supiéramos esto sino leemos toda la biblia y hacemos esa conexión juan juan tres dieciséis al diecisiete dice esto es un versículo muy conocido muy muy poderoso dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él estos versículos nos dicen cuánto dios amó a este mundo que no lo ama a él nos dice todo lo que dios dio lo más cerca de lo más precioso que él tuvo para que nosotros seamos salvos para que todo aquel que en él cree hemos dicho esto antes que la clave es creer la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios pero tiene que ser la palabra de dios para que aquella persona crea y no se pierda y el resultado en creer en dios es que vamos a obtener la vida eterna versículo 17 dice porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar el propósito de jesús no era para condenar a nadie sino para que el mundo sea salvo por él hermanos y hermanas y a todos los que nos están visitando en este momento que se han conectado nosotros somos los necesitados no dios nosotros somos los que necesitamos de él porque nuestra vida previene de dios nosotros estamos necesitados por eso es que les quiero animar que busquemos más al señor que no se dé por vencido busquemos más a dios y la única manera que vamos a conocer más a dios es pasando tiempo con él amén vamos a seguir adelante versículo 27 y 28 dice el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes qué contraste es la palabra de dios si es como un espejo que nos muestra realmente quién somos nosotros noten primera de juan capítulo uno y el versículo nueve yo estoy haciendo esta conexión con el versículo 27 que acabamos de leer el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda primera de juan uno nueve dice si confesamos nuestros pecados oiga esto esto es personal si confesamos nuestros pecados él quién él dios él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados pero no no termina allí va más allá dice y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados muchas veces es bien difícil confesar esos pecados porque duelen el pecado causa cicatrices en nosotros aprendamos de estas situaciones para que no caigamos en el mismo pecado una y otra vez y otra vez arrepintámonos hermanos mientras haya tiempo él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados esto es personal nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad noten segunda de crónicas 7 14 segunda de crónicas 7 14 oigan esto dice si se humillare mi pueblo verdad que es bien duro humillarse porque nuestro ego quiere salir y estamos bien orgullosos y no hay nadie que nos pueda parar oigan esto si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar oigan esto y buscar en mi rostro no es solo de humillarse sino que es invocar el nombre orar buscar el rostro y oiga esto y si convirtieren de sus malos caminos solo entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra es bien importante entender que dios está en lo alto en el tercer cielo bueno él es omnipresente eso significa que él está en todo lugar al mismo tiempo él es omnisciente él sabe todo eso solo son dos de los muchos atributos que tiene dios oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ese es el poder de humillarse invocar y orar y buscar el rostro y convertirnos de nuestros pecados cuando aceptamos a dios como nuestro señor y salvador somos nuevas somos hechos nuevas criaturas deberíamos de ser diferentes tenemos que ser diferentes hermanos noten salmos 103 y el versículo 8 salmos 103 y el versículo 8 aquí podemos ver el gran contraste entre el corazón de dios y el corazón humano saben que david dijo esto que él preferiría que dios lo castigara en vez del hombre porque porque dios es más misericordioso que el hombre está en la biblia no tengo el versículo ahorita pero se los voy a deber pero david preferiría que el señor el rey de reyes señor y señores el creador de los cielos y de la tierra lo castigara él en vez de un ser humano porque dios él dice dios tiene misericordia pero los hombres no tienen misericordia salmo 103 8 dice misericordioso y clemente gloria gloria a dios que hay un dios que es grande en misericordia que da oportunidades segundo segundo de pedo de 3 9 dice esto dice el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que él es paciente para con nosotros oiga esto no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento el deseo de dios es que no perezcamos pero que procedamos al arrepentimiento es importante entender y aceptar la palabra de dios tal y como es yo sé que a veces la palabra de dios es dura pero hermanos démosle gracias al señor que aunque la palabra de dios es dura todavía podemos oír su voz que nos está hablando especialmente en estos tiempos tan inseguros noten segunda de corintios 5 17 segunda de corintios 5 17 dice esto de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas podemos ver que el rey que tipifica dios es movido a misericordia cuando nos postramos y le pedimos que tenga paciencia para con nosotros y que nos perdone nosotros nunca le vamos a poder pagar al señor todo lo que él ha hecho por nosotros dios es el el dios es amoroso dios tiene paciencia es más acabamos de leer eso que él tiene paciencia no queriendo que nadie perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento dios es misericordioso estadivoso él está dispuesto a ayudarnos en cualquier momento pero ahora podemos ver el otro lado de la cara el otro lado de la moneda porque está dios con un corazón amoroso misericordioso pero en el otro lado podemos ver al hombre al ser humano con todo su orgullo con toda su altivez dice el versículo 28 regresando a mateo 18 dice pero saliendo aquel siervo fíjese no no duró ni cinco minutos diría dice pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía cien denarios que es no es absolutamente nada y haciendo de él dice que le ahogaba imagínese esto él obviamente no aprendió absolutamente nada estando en la presencia del rey no aprendió absolutamente nada dice que haciéndose de él dice que lo ahogaba lo agarró del cuello y lo estaba sofocando tratando de quitarle la vida diciendo págame lo que me debes a los seres humanos no le importa la situación de alguien más no le importa qué es lo que hayan pasado lo que importa es el dinero saben que el problema en sí no es el dinero es el amor al dinero cuando el corazón está ahí por eso es la palabra de Dios dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero no dice el dinero sino el amor cuando el corazón está en el dinero ahí es donde es malo porque cuando el corazón de aquella persona está en el dinero ahoga a otras personas como este siervo hizo a su consiervo dice que lo ahogaba y le decía págame lo que me debes él a él no le importó la vida de alguien más sino que la el dinero era de de más valor era de tenía en los ojos de de este siervo la vida del consiervo no valía nada el dinero es lo que importaba es lo que valía que triste eso aprendamos hermanos y hermanas a ser misericordiosos aprendamos a perdonar versículo 29 y 30 dice entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo suena familiar esto suena similar a algo que le ocurrió a alguien dice que este mismo esta misma escena era lo que le pasó al siervo del rey postrándose a sus pies dice la él se humilló y le rogaba a él le clamaba a él a otro ser humano y se ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo interesante esto como el corazón de Dios es tan diferente que el corazón de nosotros es más hablando del corazón vamos a ver unos versículos ahorita que nos habla del corazón versículo 30 más él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda cuántas veces deberíamos de perdonar cuántas veces deberíamos de perdonar noten Mateo 18 y los versículos 21 al 22 entonces se le acercó Pedro y le dijo señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete es lo que Jesús quería decir es que siempre lo perdones noten Mateo 6 y los versículos 14 y 15 dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también vuestro vosotros vuestro padre celestial pero oigan esto dice más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas bien claro blanco y negro no hay manera de confundirse es decir nosotros tenemos que perdonar aquellas personas que nos han digamos nos han fallado el corazón del hombre es cruel pero el corazón de dios es tan misericordioso es tan amoroso pero desde cuando ha sido el corazón del hombre cruel o malo noten génesis 8 y el versículo 21 esto es después del diluvio génesis capítulo 8 y el versículo 21 dice y percibió Jehová el olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde cuando desde su juventud ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho desde cuando es el corazón malo desde la juventud desde que está chiquito el niño noten Jeremías 17 y el capítulo 9 Jeremías 17 el capítulo 9 dice engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá el único que puede conocer el corazón es Dios yo les puedo esconder cosas los puedo les puedo mentir pero al único que nunca le puedo mentir es Dios porque él ve más allá de lo que los seres humanos miran vamos a ver los versículos 31 y 32 viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamando su señor llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste y quiero hacer una pausa aquí hermanos les quiero decir que los ojos de Dios siempre están sobre nosotros sobre los buenos y los malos y no esta palabra es clave en el versículo 21 cuando dice viendo sino si hacemos una pausa aquí Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos cómo tratamos a nuestros hermanos y hermanas nuestros familiares nuestros compañeros de trabajo proverbios 15 3 dice esto los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos hay que meditar en eso un poco porque esto está serio porque aún en mi mente cuando yo pienso que nadie puede ver mis pensamientos hay alguien que lo está viendo hay alguien que puede ver y discernir mis pensamientos y mis intenciones no le podemos esconder a Dios nada pero saben que Dios ama la justicia y esto es lo que va a ocurrir ahorita Dios ama la justicia noten salmos 33 5 él es decir Jehová ama justicia y juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra y gracias a Dios que que hay un Dios que tiene esta misericordia primera de Juan 3 17 pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él tenemos que tener amor el amor es clave porque cuando tenemos amor podemos perdonar pero si no tengo amor no voy a poder perdonar es más van a creer raíces de amargura y de rencor Mateo 6 14 al 15 dice esto porque si perdonáis a los hombres sus ofensas ya hemos leído esto os perdonará también vuestro vosotros vuestro padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas grabémonos eso es bien importante entender eso versículo 33 y 34 dice no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti dice que él lo está confrontando con lo está confrontando con la situación que él pasó no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti no nos olvidemos hermanos y hermanas que dios nos ha perdonado a nosotros y nosotros tenemos que hacer lo mismo Efesios 5 del 1 al 2 dice esto sed pues imitadores de dios como hijos amados imitadores de dios tenemos que reflexionar el corazón de dios en nuestras vidas y tener misericordia de otros aunque nosotros no hayamos tenido la culpa debemos de pedir perdón y perdonar y tener misericordia versículo 2 dice y andad en amor como también cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a dios en olor suave versículo 34 entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía wow esto es una una historia que es impactante porque en otra parábola de los talentos dice que el que tenía un talento y que lo enterró dice que el señor le quitó ese talento y se lo dio a alguien más interesante como dios hace justicia lo echó a la cárcel bueno no le no dice que lo echó a la cárcel pero dice que lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía imagínese aquel siervo que estaba el consiervo que estaba en la cárcel tenía una pequeña bien deuda y también hay esta pregunta en la biblia quién es más quién es más agradecido alguien que se le ha perdonado mucho o poco y en realidad cuando nosotros hemos pasado una vida de de tribulaciones y hemos pecado cuando venimos a Jesucristo él es fiel y justo para perdonarnos y muchas veces aquellas personas que han pecado mucho son las personas que agradecen un poco más del perdón de Dios porque aquellos que dicen en su corazón bueno yo casi no peco primero se está engañando a sí mismo porque todos pecamos pero aquella persona que ha pasado todo eso y se ha convertido en sus pecados es una persona que agradece esa misericordia ese perdón versículo 35 que es el último versículo así también mi padre celestial hará con vosotros dice que esta es una comparación con lo que va a ocurrir más adelante así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón nosotros podemos perdonar de labios para afuera y podemos engañar pero al único que nunca vamos a poder engañar es Dios porque lo que él quiere es que nosotros perdonemos de corazón y no de labios para afuera a cada uno de sus hermanos sus ofensas hermanos este era el estudio que tenía esta tarde que el señor puso en mi corazón y le quiero dar gracias a él porque él siempre nos está hablando primeramente a mí la lección va directamente a mí primero y después a los demás hermanos vamos a orar para concluir nuestro estudio de esta tarde ahí donde esté solo incline su rostro y vamos a orar amante padre que estás en los cielos muchas gracias por darnos esta oportunidad de abrir tu palabra y aprender y cada vez que abrimos tu palabra señor aprendemos algo nuevo padre ayúdanos a que esta palabra que esta palabra nos ayude a crecer espiritualmente y que podamos tener ese amor para poder perdonar y tener misericordia padre solo tú puedes hacer esos cambios en nuestras vidas señor te pedimos en este momento que si tú decides venir esta noche señor te pedimos que nos lleves contigo y si te tardas estaremos aquí otra vez alabando y glorificando tu nombre señor porque te lo pedimos en el nombre de jesús amén que el señor les bendiga hermanos